¿Qué onda? Les habla Tico y el día de hoy les voy a compartir 10 aplicaciones totalmente gratis que están de maravilla, les van a encantar. Si quieren descargarlas están en la descripción todos los links y a continuación les voy a mostrar cómo funcionan y lo geniales que son. Si eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas y si te gustan las apps y el video también te invito a que le des me gusta. Así que nada, vamos a continuar y no olvides ver también los otros top de apps que yo tengo aquí en el canal. Aquí arribita te van a aparecer así como también otros trucos, así que comenzamos. Tune Me, con esta aplicación vamos a poder crear caricaturas de nosotros mismos así como también videos o GIFs con animaciones que están de lujo. Ya que la descargamos la vamos a abrir y nos van a aparecer todos los estilos que nosotros podemos lograr con esta aplicación. Tiene una versión de paga sin embargo la verdad es que todas las gratis que yo he visto están de lujo. Si nos ponemos aquí en la opción de en medio nosotros vamos a encontrar todos los diseños, todos, todos, todos los cartoons que nosotros podemos crear para nuestras fotos. Yo ya creé algunos pero ahorita voy a crear ya uno para que ustedes vean cómo es el proceso. La verdad es que es súper fácil, súper simple. Tenemos bastante para elegir así que nada. Yo por ejemplo me llamó la atención este ahorita de Simpson. Así que nada, lo selecciono, selecciono la foto que yo quiero, vaya, simpsonizar. Luego le damos en siguiente y bueno, aquí como pueden ver va a tardar un poquito el procesar. Todo depende del diseño que nosotros hayamos seleccionado. Porque por ejemplo si seleccionamos uno más difícil va a tardar un poquito más. Miren, listo, aquí ya está mi diseño de Simpson, de mi sobrina. Y como pueden ver se ve súper chido. Si lo quiero guardar le doy aquí como en tipo compartir, luego guardar imagen. Luego sale publicidad como pueden ver pero nada más la cerramos y listo. Ahora me salgo y les voy a enseñar aquí en fotos los que he hecho. Miren, este como animado que se ve súper padre. Este cartoon, aquí está como un poquito más sopaco y el Simpson. Así que bueno, nada más ustedes tienen que descargar la aplicación. Elegir el diseño que más les guste para cartoonizar o para caricaturizar su imagen. Y listo, hay muchísimos diseños. Así que bueno, va a ser un buen trabajo estar buscando el que más les guste. Y bueno, hacerlo y compartir en redes. Scanthing. Con esta aplicación vamos a poder escanear cualquier objeto, cualquier persona, incluso cualquier texto. Para posteriormente darle uso a nuestro iPhone. Ya que la descargamos la vamos a abrir y no sé. Por ejemplo, aquí tenemos este iPhone 6. Yo lo quiero escanear, ¿vale? Entonces aquí lo voy a poner y voy a poner la cámara. Le voy a dar aquí en object y me lo va a escanear. Y ya escaneado, pueden ver que aquí tengo el iPhone pues ya escaneado prácticamente. Y por ejemplo, esta imagen, no sé, puedo guardarla o también puedo aquí compartirla, no sé, por redes sociales, etc. Por ejemplo, le voy a dar aquí en Save Image y bueno, o le damos aquí en Save y se va a guardar aquí en la aplicación también en la librería. Pero bueno, ojo, aquí si ustedes antes de guardarla en la aplicación nada más le dan en guardar imagen va a ser mejor porque así, por ejemplo, la aplicación nada más nos permite que guardemos hasta 10 objetos y ya luego nos va a cobrar. Así que les recomiendo que cuando ustedes hagan el objeto le den en guardar como yo le hice primero y que se nos guarde aquí la imagen o el scan y como pueden ver, se ve súper padre. Asimismo, les digo, pueden usar, por ejemplo, o sacar el texto de algún libro o de donde quieran o también alguna persona o algún otro objeto. Pueden escanearlo y como pueden ver, los resultados son geniales. While you wreck. Con esta aplicación nosotros vamos a poder seguir grabando video o grabar videos mientras escuchamos música en nuestro dispositivo. Sí, hay trucos por ahí para poder hacer esto, pero con esta aplicación vamos a poderlo lograr. Por ejemplo, ahorita voy a poner una canción aquí. No voy a subirle el volumen para evitar ahora sí que los derechos de autor, ¿vale? Entonces aquí pongo ya la canción, entonces yo me salgo, se está reproduciendo, voy a abrir la aplicación y luego nada más voy a dar grabar y la canción o la música se sigue reproduciendo, pero también estoy grabando al mismo tiempo. También tenemos zoom y demás, entonces ahí está, podemos prender si queremos el flash y seguimos grabando y la música se sigue reproduciendo. Entonces ya nada más acabamos, terminamos y se guarda directamente en nuestro carrete de fotos. También podemos usar la cámara frontal o trasera, la que ustedes quieran y nada, luego nos vamos a fotos y aquí va a estar el video que acabamos de grabar recientemente. Ahí está, se ve que prendimos flash y demás, entonces, bueno, una aplicación muy muy buena. Fecha de caducidad. Con esta aplicación nosotros vamos a poder llevar el control, por ejemplo, de lo que tenemos en nuestro refri o de algunas cosas que, por ejemplo, de repente se pueden llegar a echar a perder y aquí nosotros con esta aplicación la vamos a poder controlar. La abrimos y bueno, como pueden ver, la abrimos y aquí nos dice alimentos, ajustes y demás. Bueno, cuando nosotros descargamos la app o la abrimos por primera vez nos va a decir que si queremos que nos mande notificaciones. Yo les recomiendo que sí, porque bueno, por ejemplo, aquí si yo quisiera agregar un alimento, vale, por ejemplo, ahorita voy a poner una Mac, vale, porque pues no estoy en mi refri. Así que vamos a poner ahí una foto, vamos a usarla, vamos a ponerle nombre de Mac, vale, por ejemplo, vamos a suponer que esto sea un plátano, no sé, vale. Entonces ponemos el nombre, luego notas comer antes de que se eche a perder, vale. ¿Cuántos artículos? Pues bueno, uno, vale. Entonces aquí le ponemos, por ejemplo, si yo lo compré hoy, pues aquí puedo poner que me los tengo que comer en al menos una semana y vamos a añadirlo. Y entonces aquí nos va a decir o nos va a ir recordando la app que nos tenemos que comer antes de que se eche a perder y, por ejemplo, aquí siete días, vale. Tenemos aún siete días para que se echen a perder, por ejemplo, plátanos, no sé, lo que ustedes quieran de su refri. Porque de repente pasa que sí, la verdad que tienes tu refri ahí lleno y ni siquiera sabes que tienes y dices, ay, güey, se me antoja algo, pero ¿qué tendré? Bueno, pues con esta aplicación puedes llevar el control, yo en especial la verdad es que la recomiendo para eso. Ahorita, bueno, hoy es cuando toca la compra del mandado, entonces ahorita está ya vacío mi refri, así que por eso no tengo nada. Pero pues más tarde ya aquí voy a anotar todo y bueno, puede servir así como yo les digo para alimento o para alguna otra cosa, para saber o llevar el control, no sé, de algún almacén o de nuestra oficina, nuestro cuarto, etc. La verdad, una aplicación súper buena. Blur Video. Con esta aplicación nosotros vamos a poder desenfocar caras o algo que nosotros queramos borrar de algún video por medio de Blur o de cuadritos o como ustedes quieran quitarlo, vamos a poderlo hacer. Vamos a descargar la aplicación, la vamos a abrir y aquí nosotros nada más tenemos que poner en Start y vamos a seleccionar el video el cual nosotros queremos editar. Aquí, por ejemplo, voy a seleccionar este donde mi perrito está comiendo guamuchiles y ahí está de consentido. Pero bueno, ¿cómo vamos a hacerlo? Tenemos dos opciones para ponerle Blur o para pixelearlo, ¿vale? Entonces aquí desde que yo inicia, por ejemplo, quiero que no se vea mi cara. Aquí voy a poner el Blur. Ahí está. Y luego le doy aquí Play. Entonces aquí nosotros, por ejemplo, podemos ir moviendo si queremos también el Blur. Si se nos está moviendo la cara, podemos pausar, luego lo movemos para arriba, luego le damos, luego pausamos y movemos para abajo. Y así vamos a ir nosotros editando, ahora sí que, o moviendo los puntos, ¿vale? Así, como pueden ver, pues aquí yo no me muevo tanto, entonces ahí puedo, pues sin problemas, cubrir toda mi cara. Miren, ahí está. Entonces ya no se ve quién le está dando de comer a Tommy. Entonces, bueno, listo. Y aquí, por ejemplo, es una rueda, pero nosotros podemos poner que sea un cuadro y demás. Entonces será cuestión de que ustedes le editen, pero también podemos ponerlo pixeleado. Como pueden ver, será cuestión de usar el que más les guste. Y luego le damos en Save, luego va a tardar un poquito, depende de la duración del video, guardando, listo, guardado. Y pues nada, ya se guardó en fotos. Me salgo, me voy aquí a fotos y aquí está el video ya borrado o editado. PIP, Picture in Picture Video. Con esta aplicación nosotros vamos a poder ver videos, ya sea en nuestra galería de fotos, de cualquier link o de YouTube, por medio de PIP, o sea, un video como flotante. ¿Cómo lo vamos a lograr? Súper fácil, por ejemplo, voy a abrir aquí la aplicación y aquí si tenemos algún link para ver el video, nada más lo vamos a pegar ahí en la primera opción. Si queremos hacerlo desde YouTube, ahorita les voy a decir cómo. Y si queremos ver la app de fotos, aquí nada más ponemos aplicación de fotos, elegimos el video que queremos ver, le damos en Usar y luego, listo. Ya aquí está viéndose, presiono este botón, me salgo y sigo viendo el video, como pueden ver, sin ningún problema. Pero si lo queremos ver de YouTube, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a ir a la aplicación de YouTube, luego vamos a buscar el video que queremos. Yo voy a ir aquí a Ticology, ¿vale? Entonces, ahí está. Ahora, ¿cómo lo vemos? Súper fácil. Ponemos el video que queremos nosotros reproducir, le damos en Compartir, luego deslizamos aquí a la derecha, le ponemos en Más, deslizamos hacia abajo y le vamos a dar donde dice Watch Video in PIP Mode with PIP Videos. ¿Vale? Mientras hacemos alguna otra cosa en nuestro iPhone. También podemos hacerlo más pequeño o más grande. Video Next, Progress Bar Editor. Con esta aplicación nosotros vamos a poder poner una barra de progreso del video para saber cuándo se va a acabar, incluso también podemos cambiar el tamaño. Por ejemplo, podemos abrir la aplicación y nos va a dar para grabar el video si es que nosotros queremos, pero yo voy a poner un video que ya tengo grabado, ¿vale? Aquí está, le damos en Done y listo. Si queremos cambiar el tamaño, aquí nos dice para las plataformas que está en caso de que queremos editarlo, pero yo lo voy a dejar tal y como graba el iPhone. Y aquí, como pueden ver, tenemos varias opciones para seleccionar el progreso. Tenemos de un lado, múltiples lados, para seleccionar el que más nos guste, tenemos las esquinas, que sea ahora sí que toda una rueda de video. Podemos seleccionar el que nosotros queremos o paralelo para que sea de dos lados. Entonces, bueno, yo voy a poner esta que me gusta. Que se complete aquí todo el cuadro, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ya seleccioné el diseño que me gusta de la barra. Ahora voy aquí y voy a seleccionar el color que quiero. Voy a poner un verdecito me gusta. Y luego si presiono aquí, aquí puedo yo seleccionar lo grueso de la barra. Como pueden ver, así me gusta más delgadito. Le doy en Guardar y luego de eso, ya listo. El video va a quedar con la barra de progreso. Y también si nosotros cambiamos el tamaño, pues con ese tamaño. Como pueden ver, aquí está el video. Cuando ya llegue hasta acá la barrita es porque ya se va a acabar. Entonces, bueno, está súper padre. Ya si queremos guardar el video, le damos aquí a este botoncito de arriba. Y ya le damos aquí en Save Video. Ya posteriormente se va a guardar en nuestro carrete de fotos. Me voy aquí a fotos y aquí está el video con la barrita. Stock HD Wallpaper. En esta aplicación vamos a encontrar unos Wallpaper que están de lujo. Están súper pro. Incluso yo muchos de los que uso los saco de aquí. Esta aplicación, bueno, pues nada más la vamos a abrir. Y ya nos va a mandar directamente a ver todos los Wallpaper. Por ejemplo, estos nuevos del iPhone 13. El nuevo color, me encantó. También estos, aquí los del iPad Air 5. Vamos a encontrarnos muchísimos, ¿vale? No ocupamos de tener la versión pro. Ejemplos que a mí me gustó. Le voy a dar Download Wallpaper. Me da la información del Wallpaper. Le doy otra vez Download. Le doy que si quiero descargarlo. Y luego de esto ya me dice que se guardan mis fotos. Ojo, para esto tal vez cuando ustedes abran la aplicación les va a decir o les va a pedir permisos para ingresar a su aplicación de fotos, ¿vale? Para que ustedes den permiso. Miren, este también me gusta mucho. Uy, se ve muy pro. Download, Download, Yes. Y bueno, pues aquí ahora sí que nosotros nada más vamos a tener que estar buscando los Wallpaper que más nos gusten. Como pueden ver, hay bastantes y la verdad es que están muy, 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 muy padres, ¿vale? Era cuestión de que ustedes encuentren el que más les guste. Luego se van a guardar aquí en la aplicación de fotos. Y bueno, ya nada más lo tienen que poner en su iPhone para comenzarlos a disfrutar. Vcam, esta aplicación me enamoró. Vamos a poder grabar videos con la cámara frontal y con la cámara trasera al mismo tiempo. Pero lo mejor es que nosotros podemos hacer zoom o podemos poner nuestra cámara frontal donde nosotros queramos acomodarla para grabar el video. Por ejemplo, aquí en medio yo la puedo poner así de prueba, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? Podemos, si presionamos este botón, podemos cambiar para que la cámara frontal se vea más grande y la trasera más pequeña. Si nosotros presionamos aquí la camarita, podemos tomar fotos. Y si presionamos aquí de este lado, podemos prender el flash o poner un flash como tipo frontal que pueden ver, cambia bastante. Entonces, nosotros podemos hacer todo esto. Si queremos grabar video, nada más presionamos el botoncito azul y ya estamos grabando. Y listo, podemos tomar foto mientras estamos grabando video también. Esta aplicación está muy pro, en serio. Luego ya acabamos de grabar y se va a guardar directamente en nuestro carrete de fotos. Pero para eso, cuando descargamos la aplicación, tenemos que darle permisos de que acceda a nuestras fotos. Entonces, me voy aquí yo ahora y como pueden ver, aquí tengo el video que acabamos de grabar. La verdad, esta aplicación tienen que tenerla, está muy padre. Y no sé si luego vayan a hacerla de paga, pero por el momento que es gratis, tienen que aprovecharla. Y por último, esta divertidísima app se llama Avatarify. Y con esta aplicación, nosotros vamos a animar la cara de las fotos que tengamos en nuestra galería. Esta super pro, la vamos a abrir. Y bueno, aquí ya cuando la abrimos nos van a salir todos los que tenemos disponibles para animar nuestras fotos. Por ejemplo, esta, a ver qué hace. Ok, por ejemplo esta. Yo voy a cambiar la foto. Aquí nosotros podemos seleccionar todas las que queramos en nuestra galería. Yo aquí tengo unas que ya seleccioné previamente. Aquí, por ejemplo, voy a seleccionar esta. Vamos a esperar a que cargue. Y luego de que cargue, ya nos va a aparecer la cara o la foto animada cantando, haciendo caras raras de todo. Nosotros vamos a seleccionar. Miren. Si queremos guardarlo, le damos en Save. Ok, si les gusta, si no pueden seleccionar otro. No sé, habrá sí que ustedes quieran. Por ejemplo este. Como yo ya tengo la foto seleccionada, le doy en Continuar. Y luego también voy a esperar otra vez a que caiga el 100%. Y bueno, ya luego de eso va a estar lista mi foto animada y demás. Entonces aquí está. Espero les guste muchísimo esta aplicación, este video. Espero ver sus likes. Y si eres nuevo en el canal, espero que te hayas suscrito. Y bueno, de mi parte esto es todo. Y vamos a terminar el video. Ahora no con el iPhone, con mi perrito que está ladrando y tiene ganas de jugar. Nos vemos. Chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.